¿Cuánto tiempo estás tardando en descubrir quién eres? Tranquilos, estoy esperando mi momento. Dijeron que te deben gustar los deportes, pero tú los inmortalizas en una toma y que los sueños no se cumplen. Ok, lo hiciste. Pasaste mucho tiempo satisfaciendo a otros. Ahora usas tu tiempo creando lo que otros no pueden. ¡Hazlo! Toulouse-Lautrec. Vive creando. ¡Hazlo!